Bueno, pues muy buenas a todos. Vamos a por la quinta ya charla o entrevista que hemos estado manteniendo con cada uno de los seis primeros viñerón que han elaborado un vino para esta primera selección del Proyecto Arranabanda. Y hoy contamos con uno de los benjamines del grupo. A pesar de la larga experiencia que ya tiene en el mundo del vino, hoy tenemos la suerte de contar aquí con el amigo Alvar de Dios. Alvar, muy bien. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta entrevista hoy. Como decía ahora, pues eso, a pesar de tu juventud, yo creo que eres, bueno, digamos, una figura contrastada dentro del circuito del vino nacional y ya eres muy conocido por mucha gente, sobre todo por los grandes aficionados al mundo del vino. Pero como hemos hecho con el resto del equipo, de los viñerón, pues a modo de introducción, haznos, si te parece, pues un breve resumen un poco de dónde son tus orígenes y un poco un resumen de esa intensa vida enológica que has vivido a pesar de la corta edad que eres, que eres un chaval todavía. Bueno, primero las gracias por la iniciativa que habéis tenido de lo de unir a seis viñerones y un poco, pues explicar todos los proyectos. Y después yo hago vino en dos zonas, en dos denominaciones de origen, por así decirlo, aunque ya no, aunque estoy fuera de ellas. Las dos en Zamora, en Arribes del Duero, que sería la menos conocida, y luego en Toro, que es un poco la más conocida. Y un poco mi andadura, yo llego de rebote al mundo del vino, porque realmente, pues sí, en mi pueblo, yo soy del Pego, que es un pueblo que pertenece a la de Otoro, y siempre mi familia ha tenido viña, sobre todo mi abuelo ha tenido mucha viña, y siempre había trabajado en la viña, siempre pues lo veías como una manera fácil de ganar dinero, entre comillas, aquella época de ganarte tus cuatro perras y para luego gastar, sobre todo en vendimia y en la poda. Y yo no había estudiado para, ni me había planteado nunca en mi vida, haber hecho vino ni nada por el estilo, sino todo lo contrario, yo iba para la rama de animales más que por la rama de plantas, pero de repente coincido en una añada rara en Toro, mi primer trabajo en bodega, coincido con Fernando García, que es uno de los socios junto con Dani de Comando G, y fue gracias a él al que empiezo un poco a ver el gusanillo y a ver la magia que hay detrás del mundo del vino, y es un poco el que me pega y el que me empuja a meterme de lleno en el mundo del vino, en el que te planteas el futuro de hacer algo y de empezar a hacer algo y de un poco de comenzar la andadura. Y luego pues estuve un par de años, bueno, he estado cuatro o cinco años un poco dando vueltas, al final pues trabajando con Dani también, trabajando con Marc Engredos, trabajando con Olivier Riviera en Francia, y luego aterrizo en Marañones, donde estuve trabajando cinco años, con Fernando García otra vez. Y mi proyecto empieza realmente en 2015. 2015-2016 es cuando ya el 100% de mi tiempo, por así decirlo, se empieza a plasmar en el proyecto, que es Álvaro de Dios, que es mi nombre, no he sido muy original en eso. Y es cuando empiezo ya un poco a lanzar los vinos de una manera más profesional, vamos a decir, porque antes sí que se hacía vino, pero hacía una barrica o dos barricas, pero un poco en mi tiempo libre. Bueno, era un poco la manera la que desde 2011 hasta 2015 he ido haciendo. Oye, y una de las cosas más interesantes de estas entrevistas que estamos haciendo es un poco explicarle al público, que no siempre es conocedor, las características de las regiones, ¿no? De las que son los vinos. Entonces tú trabajas en dos zonas castellanas, como has dicho antes, de Bañadas por el Duero. Explícales un poco, explícanos un poco las características de cuerpo, particularidades de... Vale. Empezamos, si queréis, por la más conocida, ¿no? Que es Toro. Toro, que es la que más os sonará a toda la gente y lo que lo veas un poco. Toro es... A ver... Toro, al final, habría que hablar un poco de la historia de Toro y lo que tenemos todos en la cabeza sobre Toro, ¿no? Porque creo que al cliente de los últimos 20 años, que prácticamente 25 años o 30 años, que ha sido la gente que ha bebido más Toros, hay que explicarle un poco la historia de cómo empieza la Deo y de hacia dónde ha ido la Deo en los últimos años, ¿no? Porque tener en cuenta que la denominación de origen nace en el 78, es cuando empiezan un poco a moverse, con seis bodegas, que son las que empiezan a funcionar. Tres grandes cooperativas, o sea, tres bodegas grandes, dos cooperativas, una familiar y luego tres pequeñas, tres familiares. En el 82 solo quedan cuatro, porque el 82 ha sido hace cuatro días, como quien dice, ¿no? Y cuando realmente empieza a crecer la Deo es a partir del 95-96, cuando Vega Sicilia anuncia que empieza o va a sacar un vino con una variedad que se llama tinta de toro, que la consideran como muy, muy buena para vinos para envejecer, bla, 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 bla. Estamos en España y esto corre como la pólvora y entonces si Vega Sicilia hacía algo en esos años era el sumun, entonces empieza a llegar muchas bodegas a toro, sobre todo de grupos bodegueros, tanto de Ribera del Duero como de Rioja, aparte de más proyectos. Y esto se había incrementado en 2003 cuando Telmantia obtiene 100 puntos parque, con lo cual ya la visión de toro al mundo se amplía y empiezan a llegar pues bodegas francesas, grupos de bodegas internacionales y es cuando hay un crecimiento muy grande en toro. Estamos hablando que en esa época pasamos de tener esas cuatro bodegas en 82 a tener casi 80 en el 2007-2008. Entonces, imaginaos el crecimiento que hemos tenido. Un poco la imagen de toro siempre ha ido ligada a los vinos potentes, ¿no? Y a los vinos con mucha madera, con mucha extracción, con mucho color, mucho alcohol también, que era un poco lo que se bebía en aquella época, porque si recordamos lo que bebíamos en los finales de los 90, en los principios de los 2000, lo que se llevaba y lo que Parker valoraba mucho y lo que estábamos valorando mucho es todos, era un poco esos vinos más potentes, con mucho color, con mucha barrica, con mucha estructura. Ahora, yo creo que esa imagen que se ha dado al mundo de toro no es la que había, no eran los vinos que se hacían en los 80, en los 70 por las bodegas que hemos hablado antes, eran otro tipo de vinos. Para mí es volver a recuperar aquellos vinos, era un poco el objetivo del proyecto y como yo veía, el beber vino en bodegas de casa, de caseros, que sí que me gustaban, pero lo embotellado que yo decía entonces no me gustaba. Entonces, en cuanto zona, toro es como un cuadrado, la veo, realmente es muy parecido a un cuadrado, el río pasa por el medio y el 85% de la veo, siempre vamos a encontrar una arcilla, una arcilla que proviene de las terrazas fluviales del Duero. Da igual que tengamos por encima, como en San Román, canto rodado y tengamos mucho canto rodado, pero siempre vamos a tener una arcilla. En la zona de Pagolajara vamos a tener arenas con grava, pero abajo vamos a tener siempre una arcilla porque siempre proviene del Duero. Donde yo estoy, que es la zona más sur, que es el Pego, es la zona más alejada del río y es la zona que no tiene influencia del río. Aquí estamos mucho más alto, estamos a unos 780, 760 metros y aquí el río no tiene influencia. Aquí lo que tenemos es arena, una arena muy de playa, ¿os acordáis cuando fuisteis a la visita? Es una arena muy parecida a la playa y debajo, como a metro y medio, dos metros, depende un poco de las zonas, tenemos una arenisca. La arenisca un poco para la gente que no la conozcas, pues más o menos la piedra de Villa Mayor de la iglesia de Salamanca, pues muy parecido a eso. Un poquito más endeble, pero muy parecido a eso, con infiltraciones de cáliz. Entonces eso es un poco, para ponernos un poco de antecedentes de lo que sería Toro desde mi visión. Alvaro, una pequeña puntualización a eso que decías, ¿no? Transmitías un poco, evidentemente, lo que la gente conoce al final de esos vinos de Toro, con esos vinos potentes, alcohólicos, cargados de madera, y tú has tendido a hacer unos vinos diferentes, ¿no? Más sutiles, más finos, más frescos quizás. ¿Cómo se consigue eso? ¿Cómo se consiguen? ¿Cómo se hacen? Bien, estamos hablando un poco para personas que a lo mejor no sepamos mucho de enología o de viticultura en general, los que vayan a ver este vídeo. ¿Cómo se consigue en un terroir, en el mismo terroir, hacer un vino con esa extracción? ¿Qué viticultura y qué enología se ha hecho para hacer un vino de lo que se hace de esos vinos potentes? ¿Y qué se tiene que hacer en viticultura y enología para conseguir este tipo de vinos? Sobre todo en esos años nos íbamos un poco, o lo que se hacía en la parte enológica, buscábamos vinos perfectos y vinos súper tecnológicos. Y en Toro un poco se usaba una receta que se usó en muchos sitios después, que era un poco la madurez extrema, la madurez fenólica perfecta de la uva, de la pepita, de la piel, de tal, que aquí en Toro estamos hablando de 15 grados y medio, 16 grados, con algo de pacificación siempre en racimo y después mucha extracción. ¿Qué quiere decir mucha extracción? Mover mucho los vinos, airear mucho los vinos, ya sea por forma de remontado, ya sea por forma de pisar, para conseguir extraer mucho más. Y luego otra extracción que era la madera. Estamos hablando de que en esas épocas casi todo el mundo usaba un 100% madera nueva o incluso un 200% madera nueva. Es decir, que a mitad de la crianza cambiaban la barrica y metían otra barrica nueva. Con lo cual acabamos haciendo vinos pastosos, muy amplios. La tinta de Toro es una variedad, como a tempranillos. Para mí es como cuando yo a Londres y tú a California. Son dos hermanas gemelas que se separan. Una se va a un sitio, otra se va a otro. Y después de 200 años son la misma, pero hay diferencias de adaptación. La tinta de Toro es una uva, a diferencia del tempranillo riojano o del tinto fino de Rivera, que tiene un poquito más de tanino. Con lo cual, si encima le metes mucha caña y los traes mucho más, más amplitud y más brutalidad vas a tener en la boca. Al final para mí era un poco volver a lo que yo vi hacer a mi abuelo y a la gente del pueblo, que era usar los lagares de las bodegas antiguas, hacer mucha parte a mano, meter todo con raspón o quitarle una parte de raspón, pero meter más jugo, más mosto, por así decirlo, que uva, para afinar esos vinos. Entonces, para mí era volver a lo que he visto hacer. Genial. Te he cortado y ibas a contarnos también algo de Arribes también. Hemos hablado de Toro, hablamos un poco de Arribes. Bueno, ahora se habla de Arribes, un poco la zona más desconocida, seguramente para la mayoría. Arribes del Duero es un adeo. Bueno, el Duero atraviesa todo Castilla y León y cuando va a llegar a la frontera con Portugal, que ya está mora, es cuando se empieza a encajonar y tenéis las fotos y todos esos paisajes del río abajo y los acantilados de granito. Eso es Arribes del Duero. Arribes del Duero empieza en Zamora y acaba en Salamanca. La veo, la forma, como si llegáramos toda la línea de la frontera donde va bajando el Duero. Arribes del Duero tiene, para mí, yo lo hablo así un poco, pero tiene como tres grandes zonas. La zona norte, la zona centro y la zona sur. La zona sur es la zona de Salamanca. Es la zona, es una zona donde, como si dijéramos, sería la cola final de la Sierra de Francia, donde hay bastante rufete. No digamos que hay muchísimo rufete, pero sí que hay un gran porcentaje de rufete. Es una zona bastante fresca, con mucho granito, pero es una zona que históricamente tampoco ha habido tanta viña. No vivían de la viña, ¿vale? La zona centro es la zona, realmente la zona importante. Coge casi todo Zamora y un poquito de Salamanca. Es la zona que vitícolamente ha habido mucha, mucha viña y muchas, muchas bodegas. Es la zona de Fermoselle. Aquí tenemos viñas grandes, grandes me refiero a hectáreas. Y existen las viñas que sean monovarietales o casi monovarietales. Y aquí la reina es la Juan García. Es la auténtica reina, donde habrá un 85% Juan García, un 80% Juan García, y el resto del 20% son cositas pequeñas, pues tan cruz, rufete, pero la Juan García es la que se impone. Esta zona es la que en la historia más vino y más viña había. Y después tenemos la zona norte. La zona norte, que es donde yo estoy, donde está Villa de Pera, que es el otro pueblo donde hago vino, es una zona completamente diferente. Es una zona muy parecida a la parte portuguesa, muy parecida a Galicia, muy parecida a Bierzo. Minifundios, parcelas muy pequeñas, de 0,1, de 0,2, de 0,3 hectáreas, no mucho más grande que eso. El vino era para la familia, no existía ninguna bodega, no existía nadie que fuera a comprar, no había cooperativas, ahí no había nada, no ha habido nada en la historia. Las viñas eran para el consumo. Y aquí hay una mezcla de muchísimas variedades. Muchas variedades que cruzan la frontera, por eso tenemos bastante trincadeira y muchas variedades que fueron traídas por los leoneses, por la zona de Bierzo, porque Villa de Pera tiene minas y en los años 40 repoblaron con gente de Bierzo, con gente minera. Entonces ellos trajeron mencía, por eso tenemos mencía. también vinieron gallegos y también vinieron asturianos, por eso tenemos variedades gallegas y variedades asturianas que se llama igual aquí a la Merenzao, la llaman también verdejo tinto, que es el mismo nombre que coge en la zona de Cangas. Entonces todo esto es una mezcla de las viñas hay 5, 6, 7, 8, 10, 12 variedades. Es curioso, es curioso además los distintos orígenes, me parece súper atractivo. Porque repoblaron, trajeron gente para explotar las minas. Entonces cuando trajeron familias para explotar las minas, es cuando esas familias venían con sus palos. Y de Portugal al final estamos a 2 kilómetros de Portugal en línea recta, con lo cual han ido cogiendo variedades suyas. Al final esto ha sido prueba y error durante muchos años y se ha ido imponiendo las cosas que realmente se adaptaron bien. Entonces esas son las dos zonas donde agobina mayormente. Nacho, ¿te dudas? Nacho está sin... Tiene el teléfono, el sonido apagado, como siempre. No lo escuchamos. Está tomándose un café, tranquilamente. ¿Qué más te pregunto? Hablando de Arribes, Álvar, tú eres un tío, como dices, que realmente el origen le tienes en toro, ¿no? Estás ubicado en toro. En un territorio en el que hay un montón de viñedo viejo y que quizás aún todavía hay mucho sin explotar para poder elaborar vinos de calidad. Empiezas tu proyecto allí. ¿Qué es lo que te lleva a tirar para allá? ¿Por qué te vas arriba desde el duro? ¿Qué te lleva a decir no, quiero ampliar y no me centro simplemente en lo que tengo allí, sino que voy a explorar y me voy a buscar también otros viñedos en una zona completamente diferente? Primero, porque cuando yo empecé el plantearte coger algo en renta. Primero la parte económica. Plantearte coger algo en renta. Hablamos del 2010 que yo cogí la viña del pego, la cogí en 2008, empecé en 2008 con viticultura. Plantearte crecer con algo en toro en aquellas épocas era imposible. Era imposible económicamente porque realmente se estaban pagando unas brutalidades en alquiler y las ventas era una brutalidad lo que se estaba pagando porque recordamos un poco que 2008, bueno, ya vino la crisis, pero la de Otoro estaba muy posicionada muy arriba y vendía muy bien y era muy difícil, muy difícil conseguir arrendamientos. Eso por un lado. Por otro lado, porque desde que estudié enología era una zona que a mí me llamó mucha atención porque la tenía al lado de casa, una zona donde había muy pocos proyectos, donde se prestaba mucho a hacer proyectos interesantes, donde ya en 2009 ya intenté hacer vino, en 2010 también, en 2011 también y luego lo dejé hasta 2014 que volví otra vez a intentar hacer vino. Porque es una zona que me llamaba mucha atención, primero por variedades porque tenías para jugar con muchas variedades, segundo por el suelo que me parecía muy interesante y tercero porque a mí la tinta de toro y temprano para mí son variedades un poco más aburridas, ¿no? Puedes hacer... Siempre considero... Vamos, no sé, es mi manera de pensar. Borgoña existe como tal por la Pinot Noir. Si en Borgoña hubiera habido Cabernet Sauvignon, probablemente es una uva que no es capaz de reflejar tan bien los terruños y los cambios de terruños tan ínfimos porque realmente es un cambio en que aparece un 20%, un 10% más de caliza o un 5% más de caliza. Y la Tempranillo para mí y la tinta de toro es un poco eso, ¿no? Al final son variedades que no reflejan muy bien los cambios de terroir. Son variedades muy nobles, son variedades bastante fácil o menos complicado hacer un vino muy bueno, pero en la excelencia y los cambios mínimos de terroir no son capaces de transmitirlos tan bien. Y para mí el buscar otra variedad que fuera capaz de transmitir eso era algo importante. Entonces, yo creo que una mezcla de las tres cosas fue lo que me hizo irme a los arribos del duro. Oye, nos has dicho antes que estuviste con... pues que has trabajado y has sido influenciado por todos estos grandes, ¿no? por Fernando, por Dani, por Oribier. ¿Cómo que te ha imprimado cada uno de ellos? ¿No? ¿Qué te ha... ¿Cómo crees que te ha influenciado en tu educación? No, no sé. Fernando para mí es el que... el primero de todos, el que me picó con el gusanillo, el que yo cuando llegué el primer año a trabajar en bodega, primero nunca había trabajado en bodega, el vino no me gustaba y lo decía así, el vino no me gustaba, el embotellado, me gustaba el de mi casa, el que hacías con el abuelo, el que bebías con los amigos, ese sí, pero el embotellado no me gustaba. Y la primera botella de borgoña que probé con él fue cuando la mente te hace así y ya dices, aquí hay algo que no me han explicado, ¿no? Hay algo que no... ¿Qué es esto? Entonces, Fernando para mí es el que siempre me ha llevado de la mano a los sitios, me ha ido enseñando las cosas, ha tenido mucha paciencia conmigo y al que tengo un cariño muy especial, porque es así. Dani es la pasión, ¿no? Porque es... No... Es todo muy pasionado, muy sentimental, de lo que sientes, lo sueltas y haces el vino así y de esas maneras. Oli, Olivier es muy francés recto, ¿no? Rectitud, de trabajo, de cuadriculado. Entonces, yo creo que cada uno en su manera ha influido de una manera o de otra. Pero con todos he tenido... Vamos, con todos he aprendido muchísimo y... Y parte de tus vinos seguro que tienen... Son mis amigos. Claro, que parte de tus vinos algo tendrán de cada uno de ellos, seguro, ¿no? Sí, seguro. Vamos, seguro. Segurísimo. Son suyos también, es decir, para mí son suyos. Porque si no hubiera coincidido con ese tipo de gente, al final, seguramente yo no estaría aquí. Porque me hubiera dedicado a los animales, me hubiera dedicado a otra cosa o no lo sé. Pero bueno, se han ido marcando un poco en un libro de estilo, si queréis. Bueno, Álvaro, háblanos de rarabanda. Para la gente que ha comprado una botella de rarabanda, dinos qué se encuentran en esa botella. O sea, que háblanos de la viña, de los varietales, de la elaboración. Explícanos un poco el vino. Vale. Bueno, os explico un poco los antecedentes, si queréis, y por qué esa parcela. Yo lo que os decía, es un vino de la Rivés del Duero y yo casi todo el viñedo lo tengo en Villa de Pera, que es el pueblo que os hablaba. Villa de Pera es el pueblo más norte de la Deo y tiene una diferencia con el resto. Aquí estamos no por altitud, porque es cierto que es un poquito más alto, que estamos entre 7, 60 y 8, 10. Es más por el suelo. Normalmente a Rivés del Duero vamos a encontrar en casi un 85, un 80, 80, 85% vamos a encontrar granito. y así que existe alguna beta de pizarra, alguna zona de pizarra, pero normalmente suelen ser eso, suelen ser hectáreas o una zona, una beta, una parte que se abre y pasa una pizarra. En Villa de Pera lo que tenemos es 100% pizarra y además es una pizarra con un origen volcánico, porque pasaba una antigua falla y esto hizo tres volcanes. Entonces estamos en una falla tertónica con tres antiguos volcanes sobre pizarra. ¿Qué significa esto con respecto a los granitos? Que lo que vamos a tener en el suelo es en el terroir tenemos una capacidad más grande de almacenar agua. En una zona como los arribes, que si todo un poco lo tenemos en mente, es una zona de cabras y de piedras, porque mayormente no hay mucho más, hay mucha piedra de granito, de cereal muy bajo, pero prácticamente no tenemos, no estamos en una zona de Castilla donde hay mucho cereal o no estamos en una zona de Castilla donde podemos encontrar mucho frutal o podemos encontrar viña, por ejemplo. Aquí estamos en una zona muy, muy pobre, del suelo muy, muy pobre, donde prácticamente hay, no que no suele peyorativo, pero es una zona de cabras, ovejas, sobre todo de cabras y de piedras, nada más. Y además fue una zona que fue muy azotada cuando los dos años del hambre mucha gente emigró a la ciudad porque no había, porque no es una zona que puedas poner 10 hectáreas juntas, por ejemplo, de cereal. Aquí, en Marribes del Duero, 10 hectáreas juntas no las tienes, nunca. Con lo cual, Villa de Pera da esa parte más fresca, esa pizarra da esa parte un poquito más fresca siempre. Y en este caso es una parcela, yo casi todo trabajo norte, pero esto es una parcela al sur. Es una parcela orientación sur, ¿vale? Y es una mezcla de variedades. Mayormente lo que vamos a tener es como un 15-20% de trincadeira, por ahí, por ahí, que es lo que suele haber. Y luego, esta parcela sí que tiene bastante rufete, como un 10% rufete, otro 10% de bastardo, otro 10% más o menos de Juan García y el resto es un pupurrí y un 5% de blanco. Y eso es un poco lo que os puedo contar más o menos de la parcela. Y en elaboración, la UBA entra entera, vendíme a cajas, entra entera a un depósito de estos pequeños de mil litros de plástico alimentario. Los dos, tres primeros días se pisa una o dos veces con los pies y después ya pasamos a regaderas o a una bomba. Simplemente para mantener húmedo el sombrero. Y normalmente yo para estos vinos descubo aproximadamente en 14-15 días, un poco depende de la densidad. Pero cuando está acabado descubo. hay años que son 11 días, hay años que son 13, pero normalmente suele ser eso, rondando los 15 días. Más o menos. Control de temperaturas no hago porque como es un depósito tan pequeño, al final lo máximo que te subes a 22, 23, 25 grados creo que ha subido un año, pero no se sube ahí, con lo cual no me importa. y se mantiene bastante la temperatura en torno, fermenta en torno a 20, 23, como mucho, por ahí. Si viene un año muy frío y en la boda le hace más frío, pues se puede quedar en 18, pero lo normal es un poco eso. Y luego de ahí se pasa directamente a barrica. En este caso eran tres barricas pequeñas, de 225, con, pues me parece que la más joven eran cuatro usos y la más vieja eran cinco usos o seis usos. Sí señor, sí señor. Vámonos a, volvemos otra vez a toro, ¿no? Vamos a, a esa región clásica de toro que al igual que ocurre con, bueno, pues con la mayoría o con esas denominaciones más clásicas como Rioja o Rivera, los vinos pues se califican en función del tiempo de permanencia que han tenido normalmente de crianza en barrica y posterior botella, ¿no? Y se califican con eso del roble, crianza, reserva, gran reserva y demás, ¿no? Y normalmente cuanto más, cuanto más crianza y más permanencia en la barrica han tenido, más se suelen pagar los vinos, son más caros y son como mejores en general, ¿no? Nosotros esta idea cuando lo compartimos con amigos nuestros fuera de nuestras fronteras en otros países, pues la verdad que la gente no lo encuentra mucho sentido, ¿no? Es más, sabes que la tendencia actual al mismo que hay en el mundo del vino y del gusto al final del paladar del mundo del vino es pues normalmente apenalizar que los vinos tengan pues la madera y los tostados de esta que dominen demasiado el olor y el gusto del vino, ¿no? ¿tú qué opinas, salvar sobre esa calificación de los vinos utilizando el tiempo de crianza? ¿Entiendes que tienen sentido en este momento o que debería renovarse a ese respecto? Yo creo y en el caso de Toro que no hay sentido ninguno porque al final me parece más honesto el diferenciar por territorios y por pueblos que hacer una diferenciación por estancia en uno u otro depósito o simplemente en un depósito con una forma o en un depósito con otra que realmente eso no sé, para mí no lo concibo como tal, me parece mucho más honesto decir, pues tengo este pueblo con estos viñedos típicos o históricos como quieras llamarlo que da este viñedo histórico da algo o esta zona da algo que la zona de enfrente no o a cinco kilómetros no que eso antiguamente lo teníamos es decir, los pueblos en mi pueblo había un hombre el que en paz descanse que tú le dabas un vaso al cual así en la bodega sin decirle dónde era y te decía que este vino era de Villamor o de la zona de no sé dónde o que esto no era aquí porque no les había igual por lo que fuera y todo eso lo hemos perdido lo hemos perdido por mezclar por buscar en muchas por así decirlo por buscar el vino perfecto por esa parte tecnológica esos años tecnológicos que tuvimos que teníamos que buscar el vino perfecto el vino que tenía 90 IPTs por ejemplo un alcohol de no sé cuánto una serie de tal y eso era lo importante y metido en una barrica que se llamara no sé cuántitos durante no sé cuántos tiempos y al final yo ahora le critico pero al final tú coges un vino de toro siento tú coges un vino de toro de una gama de precios llamámoslo X y coges cinco tipos cinco vinos de cinco bodegas diferentes de esa gama y realmente se parecen mucho se parecen mucho cuando son zonas diferentes cuando son elaboradores diferentes cuando son bodegas diferentes y se parecen muchísimo porque hemos ido a una receta y y creo que ahora estamos al contrario de lo que decías tú de buscar un poco pues eso si yo estoy en el pego y el pego es arena pues tiene que saber arena o vamos no es que te vaya a saber arena tiene que ser diferente que el de morales de toro por ejemplo que estamos metidos en una arcilla y como tal me parece la diferenciación me parece mejor o sea creo más en una diferenciación en esa clase en esa filosofía de pueblos que por crianza o marcas que por crianza muy bien Álvar oye si no me equivoco con tu primer vino te dieron obtuviste una puntuación de 94 puntos Parker uno de los que fue Parker bueno para todos los conocidos que seguimos el mundo del vino pues es uno de los grandes prescriptores varias preguntas al respecto es realmente importante las puntuaciones de Parker o de otros gurús del vino sus gustos y opiniones pueden hacer marcar el estilo de elaboración en cada momento influyen realmente en la venta de la bodega y al final el productor puede llegar a elaborar vinos únicas y exclusivamente para que le gusten a Parker ¿contesto? sí no yo yo creo que que hemos pasado ya eso yo creo que ahora hay tantos pro como anti es decir hay tantos pro Parker como anti Parker creo que una una puntuación de Parker en los años 2000 te metía en Estados Unidos a vender todo lo que quisieras y más en toro tenemos el ejemplo claro de Numantia Numantia los 100 puntos aquellos hizo vender la bodega 25 millones de euros a Louis Vuitton es decir en esa época creo que sí que la gente y además los vinos se hacían para esas puntuaciones la gente hacía para esas puntuaciones ahora yo creo que hay tanta gente pro punto Parker como tanta gente anti punto Parker estamos un poco ahí en ese equilibrio en mi caso yo cuando llegó a la puntuación y luego así cuando llegó a la primera puntuación que fue un poco de rebote de chiripa por una foto de tal tal bueno al final fue la conexión fue un poco de rebote yo ya tenía el vino ya no tenía el vino en la bodega con lo cual tampoco tampoco ha habido una venta mayor y en cuanto en cuanto a los elaboradores crees que hay una como decías antes hay un poco de todo unos que van a favor otros que van en contra pero tú como lo ves crees que hay las grandes las grandes casas las grandes bodegas van más hacia esos puntos se está girando la gente joven está girando la torna está girando la rueda y hemos pasado de hacer vinos hiper megatecnológicos no digo de un general es decir a que de repente ahora la embote por ejemplo en el cristal hace 5 años había 10 proyectos o 15 proyectos en toda España que te embotellaban en botella borgoña no había más y ahora la cooperativa saca una línea de vinos en botella borgoña por ejemplo y es una jipollez pero es eso igual que el lacre hace 5 años ¿quién ponía lacre? en España y ahora todas las bodegas tienen una línea que hacen lacre y con eso también lo otro al final hace 10 años o hace 5 años o 6 años o 7 años ni Dios ponía el pueblo del que venían en las etiquetas y ahora todo el mundo intenta poner el pueblo intenta poner la referencia geográfica porque vende más vamos a decir sobre todo bodegas grandes me estoy refiriendo a cooperativas y cosas de este tipo que al final están poniendo cosas y haciendo vinos pues eso en botella borgoña y con lacre unos modernos joder son modernos hay que modernizarse bienvenidos son tendencias al final es un poco está bien visto la gente parece que responde bien a esos estímulos y seguramente a lo mejor les ayuda a posicionar sus vinos en determinados sí creo que al final el mundo del vino hacia donde está girando pues hacia pequeños productores hacia hablar más de suelo hacia hablar más de terroir al no darle tanta importancia a la estancia en barrica o a un depósito sino girando hacia ahí y todos van girando hacia la misma dirección ¿qué región del mundo te ha marcado a ti más o te ha influenciado más en tu concepción del vino y por qué? como beber borgoña borgoña y rodana porque fue un poco cuando la cabeza o sea lo tienes lo tienes en el corazón porque es cuando la cabeza realmente te te destroza la cabeza pues yo me acuerdo el un 98 la meme de Gramenón en Magnum que eso para mí fue el no sabía qué estaba bebiendo es que no mi cabeza no daba para más y aquello lo tengo luego de visita he ido solo una vez pero yo para mí aquel vino y aquellos vinos eran o sea lo que realmente ahora los vuelves a beber y seguro no te gustarían tanto pero en aquel momento que no estaba acostumbrado a nada de esto era abrir toda la cabeza abrirte la mente y empezar a beber algo que hasta ese momento no conocía ni sabía ni podía ni nada de nada entonces para mí marcarme esos vinos luego como región pues a mí me gusta mucho Loira y me gusta mucho la la Cabernet Franc me gusta mucho Rullar que para mí es uno de los vinos de no de casa iba a decir pero sí de aprender de ellos intentar hacer algo parecido a eso cuando pero es curioso es una respuesta valiente porque no todo el mundo sería una Cabernet Franc no es un varietal de los vamos a decir de los que más de moda están en general eso demuestra un poco también un poco tu personalidad y lo que te arras a tus vinos pero yo la odiaba a muerte la Cabernet Franc que es la uva díaz que odiaba a muerte porque me acuerdo la primera vez que fui de visita a Loira pues eso fuimos a ver a Philippe Allier y a Baudry nevando tres grados ponte a Catarco a cinco grados Cabernet Franc del año que eso era indebible eso era indebible 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 y lo puse no a ver no lo puse verde pero fui con Olivier y era como esto no me gusta esto es una mierda bueno pues eso una mierda me cago en la puta vaya variedad horrible tal y claro luego ya comes a la cena y te empiezan a abrir vinos viejos y flipas yo en ese momento te la guardas y dices sos gilipollas claro entonces luego cuando lo que decía ¿qué región te marca? pues a mí hay paralelismos entre comillas de la Cabernet Franc que yo puedo encontrar más en mis vinos por el tanino la tensión a veces que yo hablar de Borgoña y te ha trasladado a Toro me parece que es que es imposible pero la Cabernet Franc esa es Cabernet Franc con un poco la manera de trabajar que tengo yo en Toro tanto en Viña como en Bodega sí que hay un poquito más de paralelismo en ese tipo ¿y en blancos? que solo hablamos de tintos ¿en blancos? ¿cosas que te que te provoquen? chardonnay chardonnay y a mí me gusta me gusta mucho Sancer Sancer me gusta mucho mucho pero eso tanto la Cabernet o sea tanto la chardonnay como la Chenin que al principio era muy muy de Chenin luego al final cansa es una variedad que cansa cansa un poco y y la Sauvignon Blanc ahí vamos a cambiar un poco de tercio y vamos a ir a algo ahora que está muy en boga como es el tema de la España vaciada de lo rural tú eres una persona que has nacido en el medio rural que has vivido en el medio rural y que has decidido hacer de lo rural tu forma de vida seguir con una tradición familiar de conservar la vida en los pueblos de montarte tu empresa en el pueblo sin embargo no es no es lo habitual ¿qué estamos haciendo mal o qué se está haciendo mal en general para que la gente joven abandone los pueblos y no siga con pues en tu caso como en tu caso con las viñas familiares que se abandonen ¿y qué deberíamos hacer para poder incentivar a que los jóvenes volvieran o siguieran con esa tradición? Yo creo que hay que quitar o sea que hay muchas trabas y muchas burocracias para hacer cualquier cosa es decir me da igual aquí estamos hablando del medio rural pero me da igual medio rural que una ciudad al final hay mil trabas hay mil trabas mil burocracias mil veces irte a Zamora a la junta a un papel que te falta a industria que te falta no sé qué a pagar una tasa y entonces eso es a cualquiera que quiera empezar empiezas con un negativo muy fuerte porque yo siempre pienso lo mismo tienes ovejas haz queso es un poco Francia tienes una ovejas haz queso si el queso es bueno pasa los controles de sanidad mételo al mercado si luego quieres crecer y hacer muchos más exige exige un suelo pintado con no sé qué exige que tu tanque de leche sea pasado por el AISO no sé cuántito bla 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 perfecto pero no puedes empezar exigiendo como si fueras a hacer García Vaquero digo García Vaquero porque es el primero que se me ha venido a la cabeza como si fueras una gran lechería porque si empiezas exigiendo así al pobre ganadero le vas a hacer gastarse 20.000 euros sin saber si va a ganarlos sin embargo si tú dejas que la gente empiece porque todos tenemos una idea que la gente empiece que te va bien pues vas y oye pues lo voy a hacer en tres años vale pues en tres años has cambiado el suelo pero realmente empezar de cero o empezar cualquier tipo de cosas de este tipo con todas las trabas que hay es muy complicado es muy muy complicado y realmente la gente no necesita ayudas porque que te ayuden está muy bien pero es un una ayuda entre comillas que es un regalo pero bueno luego a ver por donde sale pero realmente lo que la gente necesita es que la dejes un poco crear tanto en el pueblo como en el pueblo el problema es que tenemos una un panorama muy envejecido tenemos una población muy envejecida y que llevamos muchos años matando la agricultura y eso es muy tenemos el sector primario español está hecho una puta mierda porque el precio del cereal sigue valiendo lo mismo que hace 30 años y las 30 pesetas que valían de 30 años son los 20 céntimos que vale ahora el kilo además de verdad yo eso lo recuerdo porque mi padre mi familia tenía cuatro tierras y recuerdo cuando cogíamos cuando cogía mi padre la cebada íbamos a llenar ahí con las medias panegas a llenar los sacos y demás y recuerdo el precio en pesetas hace 30 años y es que es el mismo precio que ahora es el mismo precio con lo cual tenemos un problema y la leche y la leche y los cerneros todo sabes que es que mira cuánto cuesta el gasoil cuánto cuestan los tractores ahora cuánto cuesta todo es tremendo o sea es tremendo quién se queda sí que hay ayudas hay ayudas hay subvenciones pero pero es que eso no te no o sea por muchas subvenciones que no compras un tractor a fondo perdido a un joven agricultor pues es que da igual aunque te regalen te pones a a ver lo que tienes que gastarte en fitosanitarios en abonos en las obras que tienes que echar en maquinaria que tienes que comprar y al final llega un momento y dices que cambio cromos cambio cromos sí claro y además a ver también estamos en históricamente para mí hay muchas cosas que han ido al campo para atrás sobre todo al tema de cariño y de orgullo si hablamos de Francia como hemos hablado mucho de Francia los franceses tienen algo que no tenemos nosotros y que hemos perdido que era el orgullo por el campo que también lo tienen los portugueses porque aquí también por la historia porque la guerra civil años de hambre la gente se moría de hambre en el campo y todos los agricultores la generación de mi abuelo se han partido el espinazo se han matado a trabajar para que sus hijos no volvieran a pisar el campo porque el campo daba miserias y la generación de mis padres de que tienen ahora 70 años 65 50 y muchos se han criado sabiendo llevando dentro que el campo da miserias y que de esa generación los que se han quedado en el campo eran los que o sus padres no les habían dado la oportunidad de estudiar porque eran muy pobres y porque no podían estudiar no pudieron salir del pueblo o porque no tuvieron la capacidad de hacerlo con lo cual es complicado quedarte en algo que te están diciendo que da miseria no sé si me explico al final ha habido una generación que hemos perdido dos generaciones que el campo ha perdido porque veníamos de la época del hambre que no había para comer y eso es así luego aparte de esto hemos perdido la historia de las parcelas porque cuando se hizo la concentración que es algo que está muy bien se hizo muy bien y se decidió muy buena decisión pero no tuvimos en cuenta que perdíamos la historia es decir las familias han perdido las viñas de sus abuelos y ahora trabajan la de los abuelos de otros eso en Castilla ha pasado hay en zonas como Arribes del Duero que no ha pasado pero en casi todas las zonas ha pasado esa concentración parcelaria esa concentración parcelaria pasó de que la viña que puso mi abuelo por ejemplo o el abuelo mi abuelo puso una viña cuando se casó que esto se llevaba mucho de repente pasó a ser la empezó a trabajar el vecino de la calle de Soria que ya no la quiere igual y la transmisión ha sido esa entonces creo que ahí también hay una pérdida de orgullo o que la ha arrancado porque la arrancó o lo que fuera sinceramente el tema de concentración parcelaria de tierras yo lo entiendo con cultivos iguales pero yo no entiendo que en una zona como la vuestra que hay cereal hay viña hay tal pues hay una concentración parcelaria como si fuera todo igual porque es que no tiene yo creo que no tiene mucho sentido no lo hicieron así lo que hicieron fue si tú tenías 5 hectáreas de viña antes y a lo mejor en esas 5 hectáreas de viña eran imaginaros 7 parcelas pues hicieron que esas 5 hectáreas de viña fueran 2 parcelas o una parcela en el mejor de los casos pero claro había veces que te tocaba una parte de lo tuyo y otras veces no y otras veces tu parcela de 5 hectáreas era la de fulanito que estaba no sé dónde entonces ahí perdimos mucho ahora yo creo que se está recuperando que hay gente que quiera volver al pueblo pero volvemos al inicio de la primera pregunta el problema es que necesitas dejar que la gente llegue y que la gente haga y luego veas si es rentable o no rentable hay cantera al bar hay cantera en ambas zonas hay gente hay gente joven como tú que está volviendo son zonas que no poca muy poca muy poca en el caso en el caso de Arribes del Duero aparte de de todo lo que hablamos la dificultad es que es está a tomar por culo de todo porque al final la ciudad más grande que tienes cerca es Zamora que te pilla una hora pero son me parece que Zamora está ahora en 40.000 habitantes que realmente es muy pequeño Braganza te pilla otra hora y está en 70 me parece pero que estás un poco incomunicado del mundo con lo cual tampoco tienes tampoco ha llegado la fibra óptica no ha llegado internet no ha llegado estas cosas al final en el mundo que nos movemos no tener eso es muy complicado y en el caso del pego está un poco más centralizado pero no hay futuro no ves no ves futuro así que no hay chicos en el pueblo que quieran dedicarse al campo y no hay muchos proyectos nuevos tampoco que estén haciendo cerca o en la veo en Arribes sí que hay proyectos nuevos porque es una zona que se parece más pues lo que visteis el otro día con Orly se parecen un poco agredos porque puedes hacer un proyecto pequeño de 1.200 botellas de 2.000 botellas parcelitas pequeñas pero llega pero no puedes tampoco creo que estas zonas al final necesitan una bodega o un proyecto que haga muchas botellas para conocer el nombre al mundo y poner esa denominación de origen en el mapa bueno ahí estás tú coño para que no sean muchas botellas pero que que la gente hable de ti coño de tus vinos y esas puntuaciones para la zona al final para una zona es importante gente como tú vienen fantástico también porque al final hace ruido se habla esta misma conversación estamos dedicando la capacitación ahora mismo que se verá por 300 500.000 personas en las que estemos hablando de los arribes del Duero ya es algo positivo yo hasta hace 5 o 6 años quizás ni había oído hablar de los arribes del Duero lógico fácil pero bueno al final yo creo que en estas zonas siempre necesitas un proyecto un poco grande digo porque al final los proyectos pasan un poco como Gredos Gredos tiene mucho nombre y hay muchos proyectos muy interesantes pero un proyecto que haga muchas botellas de un vino que llegan muchos consumidores por así decirlo un vino básico al final da más nombre y el consumidor acaba cogiendo Gredos y estas zonas al final pues eso yo hago de los arribes son 12 15.000 sí entre 12 y 15.000 botellas por ejemplo Chus el de Frontio también andará con las 10.000 el Alto de Garabato 10.000 al final pero son proyectos es una zona que tampoco se presta a hacer 300.000 botellas porque no hay ni viña ni hay infraestructura ni algo no hay nada ni hay viticultores y ya para terminar ¿qué te gustaría que 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 los que los vinos que que tu vino que has puesto para la rara banda transmitiera a la gente que los que los consume y que los disfruta que que te gustaría que sintieran cuando cuando hablen esa botella sobre todo para mí que vieran un poco lo que es si conocen a Ribes que tienen la suerte de conocer a Ribes la diferencia de Villa de Pera con el resto de los arribes del Duero para mí del pueblo y si no lo conocen para mí ese pueblo justo y esa sobre todo ese pueblo se parece mucho a Galicia y a la zona portuguesa a mí es un vino mucho más atlántico y estás en Castilla en el centro de Castilla pero es un vino como muy hacia Portugal con poco color siempre muy hacia la acidez en vez de tanto grado que estamos hablando de un vino de 12 y poco con mucha acidez casi sin color bueno para mí yo me gustaría que la gente viera la pizarra ahí pero y la zona pero si no la conoces y no conoces el resto pues es un poco más complicado bueno amigo que Álvar mil gracias sobre todo a vosotros siempre mil gracias por formar parte del proyecto por haber dado la confianza y como hemos comentado con otros muchos con los demás ojalá podamos bueno replicarlo en futuras ediciones estoy seguro que llegaremos a un acuerdo gracias por el gran vino de verdad por ese gran vino que has aportado a esta aventura quizás por los comentarios que hemos recibido de la gente ha sido el vino que más ha sorprendido te lo digo de corazón es un vino que ha chocado que ha generado muy buenas sensaciones y quizás por el desconocimiento yo creo que tiene la gente un poco sobre ese paisaje y esos varietales de los arribos del Duero muchas gracias por descubrirnos ese rincón de nuestra geografía vinícola que como antes decía mucha gente y los que lo conocen lo escuchan quizás lo han pisado poco y han disfrutado de pocos vinos a la verdad muy pocos vinos y tú además por interpretarlo de una forma desde mi punto de vista tan elegante como lo has hecho con este vino así que lo he dicho mil gracias de corazón amigo a vosotros gracias gracias a luego gracias amigo adiós gracias a 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